Este miércoles, continuando con las actividades ofrecidas a la Virgen, cientos de felegrines se dieron cita en la Capilla de la Virgen del Cisne a las 8 de la noche para escuchar la misa de reflexión y luego, con el fin de promover el arte en este tipo de festividades, se desarrolló la presentación de un joven artista, para posteriormente a las 20 horas realizar la procesión a pie por las calles de Puerto Bolívar, portando la imagen de la Churona, acompañada de sus más fieles devotos. Una vez realizada la caminata, llegando al lugar de inicio, hubo juegos pirotécnicos y la quema de la tradicional vaca loca. De esta manera, los porteños cerraron los eventos por las fiestas patronales de la Virgen.